El observatorio interamericano de Cerro Tololo Este es el observatorio interamericano de Cerro Tololo, con base acá en Chile, cuya sigla principal es Aura. Los turnos normales que yo tengo acá en el observatorio es una semana de trabajo intenso en la montaña, en Tololo, y una semana libre. Esa semana libre yo regreso a mi hogar, donde está mi familia, en Santiago. Patricia, Pamela y Danielito, junto con Marcela. En todos estos años que he viajado entre Santiago y Cerro Tololo, es probable que ya he viajado una vez y dos veces a la luna, ida y vuelta, porque son miles y miles y miles de kilómetros que he viajado dentro de nuestro país, en bus y en avión, por supuesto. En el año 1969, recuerdo que existió la posibilidad de trabajar acá en el observatorio para la Universidad de Michigan, y me presenté junto a otras personas para optar a este trabajo. Afortunadamente para mí, y no para los otros, yo quedé aceptado aquí en Tololo y ya llevo más de 43 años en la institución. La primera vez que vi uno de estos grandes telescopios, porque yo estaba acostumbrado a ver pequeños telescopios, cuando vi este gran telescopio del telescopio Carter-Schmidt, me puse muy nervioso, porque la responsabilidad en ese minuto era gigante, gigante, gigante. Un buen lugar para la astronomía es ese que ofrece al astrónomo 100 noches despejadas al año. En cambio, en este lugar, en Chile, ofrece sin ningún problema 300 noches despejadas al año. Durante ciertos periodos del año, el núcleo de nuestra galaxia, la Vía Láctea, pasa justo, pero justo sobre nuestras cabezas, y los astrónomos, año tras año, estudian con mucho interés el núcleo de nuestra galaxia que pasa justo aquí. Constantemente estamos adquiriendo conocimientos a nivel mundial sobre el universo y sobre la evolución del ser humano en la Tierra, ya que todo el conjunto de científicos que vienen a Tololo, ellos siempre nos están explicando a nosotros sus proyectos y sus conocimientos actuales sobre ya sea la ciencia astronómica o sobre la ciencia en la humanidad. Las principales preguntas y las respuestas que ellos andan buscando es de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos en el universo.